Mi lindadía de la mea cuando me despegí Te bailo hace mi gran tristeza Cuando ríe que llegó el candelón Te volando bajé la cabeza Pa' gritarme otra vez el candelón Saben que una vez me mía No me canto en ese momento Fue como sufrí sufría Pa' que se morirá pero lento A mí me hablaba todo el corazón Ella quedó confundida y hacía mucho tiempo No se vienes El castillo acabó Yo no supe de su vida que me adelanté al cual que me despedí Yo no sentí rabia, sentí gran tristeza Cuando ríe que llegó el candelón Te volando bajé la cabeza Pa' gritarme otra vez el candelón Saben que una vez me mía No me canto en ese momento Yo sentí que se feliz un día Cuando ríe que llegó el candelón No me canto en ese momento Y todo se ve den trece No me canto en ese momento Carábatne A mí me hablaba la vida que me despedida Cuando ríe queORT Te volando Board of Churches экспóvolta en ese momento ¡Gracias!